Hello, hello mis amores, siempre bienvenidos una vez más al canal. Por acá estoy desayunando algo y ya estoy arreglada porque voy a estar saliendo con la amiguita mía que vamos a estar haciendo una que otra compra, vamos a ver que hay en las tiendas para las niñas, para nosotros, los que hayan y nos gusten. Entonces nada, aquí todo el mundo está durmiendo, entonces estoy esperando a que mi suegra se levante porque ella se va a quedar con la niña. Entonces pues nada, miren, acá tengo mi bolsito, me voy con esto y estuve limpiando el baño muy bien porque bueno, me lavé la cara, me asies, etc. Y ya estoy ready, me falta no me pintarme los labios, así que hello, hello. Nada, espero que se encuentren súper bien y me voy a comer esto súper rápido para subir a ver qué está haciendo mi suegra. Dijo que a las nueve, seguramente se levantaron, vamos a ver. Bueno amores, malas noticias, tuve que traer a Luciana conmigo, mirenla ahí, porque mi suegra se partió el brazo ayer y no me habían dicho nada hasta ahora que se levantaron. Entonces, yo diciendo que estaba un poco enojada por el tiempo, mis amores, que estoy lista desde temprano y son las nueve y cuarenta y seis. Entonces tengo que coger el autobús porque Luciana en lo que son las sillas de Tarzis no se sienta, entonces es una cosa que es complicada y entonces los hombres se ponen con tremenda pesadilla. Ahora tengo que esperar el autobús. Oh, Dios mío. Ahora se llevan a mi suegra. Espérate, mami. Ahora se llevan a mi suegra para el hospital. Miren a Luciana, se despeinó toda, estaba de mal carácter, ¿sí? Estaba comiéndose un pedazo de pan, estoy esperando el ciento cuarenta y ocho que me llevo hasta allá. Estaba comiéndose un pedacito de pan, le puse las sandalitas estas porque tenía un par moraditas, pero se las cambié, le puse estas. Estaba esperando a las ciento cuarenta y ocho. Entonces ahora mi suegra se va a llevar a mi suegra para el hospital. Real, imagínense que tenía que llevar a la familia, a la sobrina, al centro. A mi izquierda se tienen que ir en metro. Porque mi suegra ahí dice que cuando se fue, yo no sé de dónde fue porque al final no me hicieron ni el cuento bien. Yo no sé qué fue lo que le pasó. Que se regabocó y se partió el brazo completo. Tiene ahora puesto como en una torunda, así que se yo. Ay, mis amores, cuando ellos me dijeron eso, yo quería morirme porque imagínense, imagínense, imagínense que para pedir, ahora es temprano. Y no son todo el mundo que anda por acá con las cosas esas, los asientos de niños. Ahora esperar un autobús que se habrá días. Ahora pasó el dos cuarenta y pico. No sé, yo creo que sale cada diez minutos. Como diez o quince minutos. Porque me levanté temprano, adelanté de hecho el baño. Que lo limpié, no sé qué más, después me arreglé. La niña se despertó y yo dije, bueno, tengo que esperar a que ella se despierte sí o sí. Porque menos mal que yo no la dejé como mi suegra me dio. Déjala durmiendo. Y yo me levanto. Si yo digo que hacer eso, me jodo. Porque todo el mundo se iba. Entonces Alejandro tiene otra cosa que hacer, tiene que salir también. Y no puedo dejarla con él, porque él no se la puede llevar por donde va. Imagínense. Ay, no. Ay, no se la, nada, yo dije, la mejor oración va a ser eso. Porque estaba, Luciana se había acabado de levantar. Y otras veces a ella le gusta seguir durmiendo. Se levanta, me ve, sigue durmiendo. Pero como ya estoy despierta, ya sabe que yo estoy activa. Ella no se duerme. Entonces, nada, voy a esperar acá el autobús y les voy a estar mostrando un poquito, ¿no? De lo que vayamos a estar haciendo. Miren como ella se despeinó. Le hice dos moños y uno atrás. No te lo quites, no, no. Hoy no la peiné muy linda pensando que ya he pasado en la casa con mi suegra. Le hice dos moños y uno atrás. Y así se fue, muchachos. Imagínense, de casualidad le puse un furado hasta morado. Que era la ropa que tenía escogida para el día de hoy. ¿Verdad, mami? No mete el pancito, por lo menos se está comiendo el pan. Adiós. Adiós. Nos vamos a pasear. Yo la quería dejar porque no son muchas. O sea, es súper rápido. Lo que vamos a hacer es comprar y regresar. Y ya no podía decirle a Nastia que no. Porque ya era como que, ustedes saben, ¿no? Ya habíamos coordinado y ella está lista también. Y necesita salir, ¿no? A comprar las cosas que nos hacen falta. O ver las ofertas también que hay para la niña. Que siempre sacan cositas. Y yo siempre las voy comprando. Para lo que quede verano ya tiene ella. Pero siempre sí o sí hay cositas. Ahora yo no sé por qué esto no me actualiza. Ay, no. Yo creo que ando con el día revés el día de hoy. Vamos, siéntate, siéntate. Siéntate. Ya estamos en el autobús, que es más seguro. No tengo que ponerle el... Comenzamos a sentar en la silla del carro, que es más histérico. Yo todo por ella. Por no dejar embarcar a Nastia. Porque si no me hubiera quedado. Se lo juro que la mañana no fue la mejor. Porque de haberle esperado tanto. Ni siquiera un mensaje me mandaron de que... Ay. Pero bueno, nada. No importa. Yo me la llevo. Yo lo que no quería era sacarle por justo una o dos solas. Pero bueno, no importa. Así aprovecho y le pido las ropas y le pido también un ratito. Porque bueno, Sofía ahora está en el jardín de niños. Bueno, ya estamos en la parte de Prasvisenia. O sea, nos bajamos en la parte del metro. Y ahora voy caminando unos cuantos minuticos. Como tres o cuatro nada más. Y ya me encuentro con Nasta que ya llego. Bueno, creo que no me perdí. Es lo que me sale en el mapa que estoy bien. Así que nada. Acá va mi chiquitica. Nada más que está portándose bien. Porque estaba como que no tenía muchas ganas de nada. Mira el hombre que me se acostó. Ella está como que no tenía muchas ganas. Nos vemos ahí en el mall, amores. Bueno, ella estaba cogiendo por otra calle que no era. Y le pregunté a la muchacha. Porque yo estaba confundida. Y nada más que no caminé mucho. Ahora, al final de esta calle, ella se encuentra allá el mercado o el mall. Por eso no se arrancó en baño. Le hice caso a la mujer. Pero por donde yo venía también se podía coger. Porque salía de este lado. Pero bueno, miren a Nasta que anda por ahí. En la parte de afuera. Y ella llega aquí al centro comercial. Nada imposible para Julia. Julia sí. No tiene nada que ir con nada. Ni con nadie. Yo sigo mi camino. Estamos entrando. Yo voy a coger por esto. Por esta entrada. ¿Viste, mami? ¿Viste? Tiene que estar la misma boca por donde ella. No, 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 no. Mírenla, mírenla. Bueno. Ya estamos dentro del mall. Miren a Nasta. Vamos a entrar a Sinsay. A ver qué encontramos. Miren dónde me tuve que poner este teléfono. Miren a Nasta. Dibujan a Nasta. Hola. Dicen a Nasta. Amor, amor. Amor, amor. Dicen a Nasta que ya está. Ay, qué lindo. Hay mucho calor para esto. Dicen a Nasta que ya está. Ya, acá lo estoy grabando. Vamos a ver qué hay, mis amores. Así que los dejo. Y nos vemos. Mis amores, los chores tienen un super descuento. Ajá. Ahora miren por todo, no está aquí. ¿Y por qué? Yo estoy aquí mismo. No, no, no. Dicen que hay solamente la... ¿Cómo se llama esto? Mi... 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 Mi talla. ¿Qué es Kuki? Ay, yo quiero ver si me compro unas... Eh... Unas lusitas así. Unas blancas. Mira, unas camisetas negras. Ay, mira, hay camisetas blancas también. Que yo quiero una de esas. Ay, no. Ahora también... Miren por qué quería dejar a Luciana. Dime, yo estoy aquí. Deja de esconderte. Ven acá. Ay, Dios mío. Quería un pantalón de estos en blanco, pero no... No he encontrado a mitad. Miren, mirenla, mirenla. Comprando y comprando. Están las cosas súper rebajadas. Ah, miren, hay negro también. Ay, pero son de boca... Arte. Ay, miren, voy a coger esto, a ver. Vamos a probar esto. Ven para acá, ahí dice la Luciana. A ver si hay blanco. Espero que no tenga nada. Bueno, aquí compraré ropa para dos ocasiones importantes que tengo. Sigo mirando, sigo mirando. ¿Y dónde está la ropa de bebé aquí? Lo cambiaron todo. Estoy buscándole a Lucianita cositas. A ver si le encuentro algo, pero veo que toda esta parte es de hombro ahora. Y no veo la parte de niños. Veo que es para acá. La cambiaron ahora. Vamos a ver. Miren ese coche. Ay, no. Por Dios. Miren, todo lo cambiaron para acá. Ay, vamos a ver qué encuentro aquí para mí. Para mi chiquitita. Mi pregunta es sin ella saber. ¿Quiere que mami te compre algo? Ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué hay aquí. Encontré un jueguito de rositas pesitas. A ver si le sirve algo de acá. Hay pocas cosas de niños, pero miren qué tazas más lindas. Me encanta. Están súper bonitas. Ana se está buscando un regalo. ¿Pues no? No sé qué más. Ay, cuando tenga que venir a comprar cosas para mi casa. Me voy a estar probando todo esto. Son como 11 piezas. Esto también por acá. Y Lusiana tiene una. Así que nada, voy a estar probándomelas todas. Y después les digo, o sea, si me las llevé o no. Este me encantó, pero me queda muy ancho aquí. Miren. No sé, yo me lo pondría así. Pero miren la parte de atrás. No tiene para, eh, no sé, para recoger. Es como para una gente más grande. Así que este, por más que me guste, no. No, ahora sí ya, porque me lo usé re. Porque es una esa. Es para ponerse los sombritos. Sí, sí me gusta. Está elegante. Me gusta. Mira, aquí tengo a mi compañera. Me gusta. Me voy a quedar con él. Bueno, mis amores, esto fue lo que compré. Ahora lo voy a poner acá, abajo del coche. Eso fue lo bueno del coche. Que lo puedo poner por ahí. Miren qué lindo, mis amores. Esta parte me encanta. El agua, mamá. Una piscina así hasta allá. Lo de decoración. Ilusiones se quieren ver, ya ustedes saben. Ahora vamos para el segundo piso. Y de acá nos vamos para la casa. Dicen a este que le queda una hora que a lo mejor le da tiempo. Parece que ella va a salir de acá directo. Miren. Aquí hay un cinema park. Acá. Diferentes tipos de salas. Esta parte me encanta de aquí. Todo se ve súper lindo. Así que no es problema que nos sentemos a comer algo. Aunque ella todavía tiene tiempo. Ahora estoy esperando mi pedido de Casey. Sí, cóctel, hamburguesa y papitas fritas para la niña también y cóctelito de helados. Que ella le encanta. Miren, mis amores. Las papitas de la niña, mi hamburguesa. El cóctel para Luciana también y para mí. La mitad. Y por acá la comida de nada. No es tiempo fuerte. La niña de la niña de la niña. Bueno, mis amores. Barriga llena. Corazón contento. Terminamos de comer. No sé, en la final sesento. Un poco. La mitad del cóctel. Ahora creo que vamos a una segunda tienda. ¿Tú ya has hecho un mes? ¿Dos qué tiendas? Tienes tres. Tienes tres. ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? No. ¿Puedes comer? ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? Dos y cuarenta. Dice que la única tienda tiene vacuna. Bueno, entonces nos vemos allá abajo. En el segundo piso. ¿Qué lindo se ve todo? Ahora hay muchísimas cosas en la oferta porque como se está acabando la temporada de verano, empiezan las cosas a bajar un poquitico. Bueno, vamos a entrar acá ahora a Reserva. Miren la tienda ahí. Acá en el segundo piso. Miren la tienda ahí. Miren la tienda ahí. Miren la tienda. ah y haciendo el foto de la persona pero no no me irá bien es esta vez el teléfono y creo que tiramos el teléfono el teléfono se volvió loco nada vamos para buscar ahora la parada que nos vamos para la casa ya comimos algo y bueno ahora ya también tengo cosas que hacer tengo que estar editando y preparando las cosas para cuando nos veamos para moscú y yo no lo veía de luna ella que se acostara y no quiere lo que más me gusta de esto es que está el tiempo así súper caluroso súper rico pero no es un calor tampoco que te mata también quería buscarle ahí en la tienda porque en el primer piso eso es súper largo súper grande y quería buscarle cosas para pelo a luciana como unos moñitos rojos o algo que le pegara con los zapatos que le compré para ponérselo con una batica roja que le quiero poner con una blusa que me quiero poner también de noche y pero no se voy a tener que ir a la tienda que está cerca de la casa no sé si mañana le digo alejandro que me lleve a lerva no hay que estar más cerca de la casa que venden producto de descuidado de la piel y esas cosas y venden pasticas pequeñas y cosas así entonces mirenla mirenla el teléfono fíjense si ella lo tomó y le dio duro que las canciones se oen como que es súper lenta y creo que me jodió el teléfono me lo ha tirado una pila de veces así se le cae porque me lo quiere dar para que le cambie la canción y empezó a hacer así como que la canción es súper lenta espero que no haya que comprar un teléfono ahora entonces nada mis amores a Olipka Olipka Raudi a la babosa de caracol se llama así la tienda le compraré las cosas del pelo si hay que está más cerca de la casa si no voy con ella y listo igual es cerquita de la casa porque aquí no encontré nada y en todas las tiendas que he ido estaba buscando pero no encontré nada bueno nada ahora tengo que cruzar la calle para ir para la para la parada perfecto mis amores nada de verdadera ahora tengo que coger este semáforo y esta parada de acá es la mía cuando yo estaba caminando había caminado como una cuadra nada más para allá y lo que tenía que subir un poco más arriba pero bueno que le hice caso a la mujer y fue mucho más fácil y más rápido al final se acostó para atrás y le puse esto del coche ahora voy a esperar por acá porque hay que esperar un minuto esto me lleva directo a la parada directo la parada es esa que está ahí, esta que están acá ven como hay gente mis amores, estoy esperando la 104 bueno ya llegamos ya, nos bajamos del autobús, Luciana se quedó dormida pero tenía sueño, empecé a llorar en el autobús al final me tuve que sentar con ella pero bueno, me acosté casi ahora mismo dos paradas antes de aquí y bueno primera vez que llego sola aquí a la casa sin un teléfono, sin mapa y sin nada vaya, esto escapa, así que nos vemos en la casa miren todas las compras mis amores, estos pantaloncitos para la niña mis amores yo estoy hablando con mi mamá y estoy limpiando al mismo tiempo que llevo dos días sin limpiar y miren lo que Luciana se puso, la gorra del primito, ay no, no puedo con ella Luciana mira para acá y viendo muñequito, ay Dios miren esto, miren esto, miren esto, Luciana para baracho, Luciana mira, mírate para acá miren mis amores con el brazo enyesado mis amores miren esto, miren esto bueno mis amores, les cuento que estoy lavando porque ya la visita se va hoy entonces estoy lavando todo para que mi suegra tenga las cosas esas limpias que son sábanas y eso no he podido subir el paquete de las cosas que compré, pero limpie toda la casa, quedo hacía dos días que no he limpiado como les estaba diciendo Luciana estuvo comiendo un poquito de arroz con carne mi suegra está recogiendo las cosas de la lavadora de platos miren, ya todo está recogido ahora hay que fregar unas cuantas cosas por acá él está haciendo la carne cuesta, ya tomo esto, esto habla de chuchu sauce ya la carne está hecha, ahora voy a hacer un arroz amarillo con una lata de maíz la carne aparte porque ya ellos vienen en camino ya son las 5 y ellos vienen de regreso miren, voy a hacer un paquete de arroz no un paquete, dos vasos o tres porque aquí tengo otro vaso más con una lata de maíz y recoger todo esto estoy esperando primero mi suegro que termine esta parte de acá para ponerme a hacer el arroz y nada, les muestro que estuve lavando bota eso Luciana limpié también el baño, o sea lo que es el piso ahí le estoy lavando todas las sábanas miren como yo tengo también cosas por lavar y mi suero también tiene lo que viene siendo ropa pero miren todo ese que reguero de tobaes que tengo que recogerlo ya esto yo lo había lavado por la mañana pero le volví a pasar un paño le lavé los cocotazes y como yo le digo a Luciana quité la alfombra para lavarla no, he dicho caso cerrada yo me pongo eléctrica ustedes saben como yo me pongo a recoger para que ir para allá pero gracias a Dios no, no, es abuela, es abuela es abuela Dios mío yo quiero enseñarle a mi suegra los zapatos que le compró a Luciana entonces nada, mis suegras, mis amores se les jodió el viaje a Carelia porque la caída que se dio se fracturó todos los brazos que tenían todos los brazos todos los huesos que tenía en el brazo o sea, se dio tremenda fructura y tiene que operarse la semana que viene así que nada, les voy a enseñar a mi suegra los zapatos la experiencia miren mis amores cuatro vasitos de arroz cuatro vasos de agua un poquito de pimienta el colorante el colorante que es el como es que se dice para el arroz amarillo en Cuba el vijol le eché la sal ahora le voy a echar un poquito de eso para que el arroz se me ponga amarillito le voy a echar una lata de maíz ya están llegando casi ya la sobrina de mi suegro que se van ahorita y ya estaban en el metro de acá cerca miren ahora le voy a echar un poquito de orégano una hojita de laurel y listo porque la carne la hicimos aparte es para que el arroz tenga colorcito también va a tener saborcito porque eso también da su saborcito eh déjame ver que más eh orégano y laurel listo mis amores aceite laurel orégano y un poquito de comida listo así que ahora 30 minutos y ya estaría listo en ese tiempo les muestro después el resultado miren mis amores ya todo recogida quiero hacerme un tecito con limón miren ahí mi suelo está picando bueno o picó este tipo de bacon como ahumado ahumado por acá el arroz ya llevo 5 minutos cocinándose recogido esta parte saqué el agua puse tetera para hacerme el tecito y voy a frear esto que es lo último que queda limpie por acá esto que mi suegra había cocinado la carne y ahora voy a ayudar a mi suegra a servirle un poquitico de comida que tiene hambre y voy a tenderle la ropa que ya terminó miren por ahí gracias voy a estar esperando su melón de agua mi suegra ya está almorzando ya almorzando los buenos comiendo algo me ponen unas tortas por acá estoy calentándole la sopa a ellos para que coman y ya le puse una segunda a mi suegra una segunda tanda de lava ahora voy a ponerme a fregar esto rápido aprovechar que todavía ellos no van a almorzar bueno almorzar tarde eso es tipo almuerzo comida prácticamente con personas secas la buena vida de luciana ahora me voy a comer el melón mis amores sentada ya terminé todo estuve bañando a la niña ahora voy a poner la segunda lavada porque tuve que darle el mínimo de 14 minutos porque luciana me apagó la lavadora sin querer y lo tuve que poner así porque no sabía si le faltaba el secado o qué entonces nada me puse a hacer un tecito para mí ya luciana ya está ready miren más tarde le doy un pedacito de carne y listo son las 6.45 más o menos las 7 y cuarto por ahí y estoy esperando a que termine la lavadora para poner otro lavado dependiendo bueno porque luciana se hizo caca por eso fue que tuve que bañarla ya aproveché no yo no he podido subir todavía allá arriba guardar esto pero bueno mis amores yo creo que los voy a estar despidiendo ya yo los voy a estar despidiendo porque voy a estar grabando otra cosa más adelante a continuación así que nada les mando un beso bien grande espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy así que ya la como se dice la tribu se nos va y pues nada que tengo un buen viaje también porque ellos ven los vídeos igual que la tía ole así que nada un beso y nos vemos mañana en un próximo vídeo los quiero mucho chau 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 Eso, miren lo que Alejandro le dio por pedir a esta hora de la noche, son las 9 y 14 Miren que rico, 4 quesos Eso, que rico Y miren esta que ya he cogido unos pedazos ya Con hongo, ¿no? O champiñón Riquísimo, amor No, champiñón Con champiñón, miren esta que rica Así que si me van a comer las gobras, buen provecho Nos vemos mañana en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!